La idea surge a partir de una paciente de la clínica en la que yo trabajo. Ella vio los posteos que yo hacía en mis redes sociales y ella fue quien me puso en contacto con la Fundación Virgen de Luján y se interesaron muchísimo en este proyecto y bueno, acá estamos. El trabajo consiste en un registro fotográfico de Carola durante su proceso por cáncer de mama. Es un trabajo que me llevó un año y que comienza en un primer encuentro porque nosotras no nos conocíamos y después la estuve acompañando todo un año en distintos momentos, no solo del tratamiento, sino en la vida cotidiana y diaria de ella. Esta muestra se va a poder observar aquí en el Centro de Exposición y Ventas. Tiene una secuencia, digamos, para que toda la gente de San Carlos de la zona pueda venir a observarla. ¿Cuántos días va a estar abierta la muestra en nuestra ciudad? Bueno, este trabajo va a estar hasta el 18 de noviembre inclusive. Después, bueno, así lo voy a retirar y probablemente sigamos de gira. Pueden acercarse. Toda esta secuencia está armada por Aimel Luna, que es la curadora. Ella fue profesora mía y conoce desde la primera foto todo este trabajo. Entonces, bueno, toda la secuencia está armada por ella, a quien le tengo que dar un enorme agradecimiento porque sin ella esto tampoco sería lo que es. Bueno, Carola, contanos un poco cómo recepcionaste esta idea cuando se gestó desde el primer momento. Bueno, esto surgió de una charla telefónica breve porque yo había comenzado con el tema del cáncer de mama, había conocido a la médica que después me trató y Marianela justo estaba con esta idea de hacer este trabajo. Me llamó un día por teléfono y cuando me cuenta cuál era su propuesta, ni lo dudé, le dije sí, esto es súper interesante. Y bueno, mostrar un poquito cómo iba a ser mi tratamiento, que después terminó siendo algo completamente distinto a la idea original. Fue, como decís ahora, fluyendo todo y el registro es este que ustedes van a poder observar. Bien, ¿cómo fue ese proceso de la enfermedad? Y bueno, hoy por hoy que estás acá haciendo esta presentación también con la fotógrafa de esta muestra, ¿cuál es el objetivo personal que uno pretende con esto? Bueno, el objetivo que lo voy descubriendo con el correr del tiempo y a través de la difusión y de lo que se está logrando con esta muestra es poder precisamente mostrar otro lado de la enfermedad, no el lado de lo médico, de lo estadístico, del tratamiento en sí, sino del lado de lo que me pasó a mí, de lo que viví yo como paciente en tratamiento, que tuvo que continuar su vida, que tuvo que continuar siendo mamá, siendo esposa, no trabajando porque bueno, tuve que licenciar mi trabajo, pero sí continuar la vida diaria de una mujer que está atravesando momentáneamente por un tratamiento de cáncer. Bien, hoy por hoy las estadísticas, bueno, para la mujer, a través de lo que estamos desarrollando, que es el cáncer de mamá, no son muy alentadores en el sentido de la estadística, pero sí de una cuestión que tiene que ver con la prevención y que a través de la prevención, bueno, podemos tener mucha más expectativa de vida. Esto también contribuye, ¿no?, a esta cuestión en particular. Sí, totalmente. Si bien desde el lado de los números, como vos decís, una de cada ocho mujeres, por el simple hecho de ser mujer, corre riesgo de tener cáncer de mamá, bueno, la idea es dejar de lado eso y entender que desde los controles, si uno lleva cotidianamente una vida sana, preocupándose por los controles anuales ginecológicos, la mamografía, bueno, el Papa Nicolau, todo lo que hace a las cuestiones de las mujeres, esta enfermedad detectada a tiempo tiene un 90% de probabilidad de cura. Entonces, bueno, lo interesante es enfocarse en ese 90%, en decir, me lo detecto a tiempo, me lo trato, me lo curo y puedo seguir mi vida normalmente libre de enfermedad. Exacto. Vemos la secuencia de fotos, seguramente es un recorrido por las diferentes emociones que has atravesado en este proceso, ¿no? Y bueno, y se ve, y la gente que venga a la muestra va a quedar seguramente muy atrapada e impactada por estas imágenes. Sí, la idea es eso, es mostrar sensaciones, es mostrar cosas que me pasaban a mí en cada momento de esa imagen. Fue cuando yo la vi por primera vez a la muestra en Santa Fe el año pasado, nunca la había visto expuesta ni había visto las fotos porque no me las quiso mostrar Marianela. cuando la vi por primera vez me sentí nuevamente en esa situación. Me reconocí en cada una de las imágenes, mis gestos, yo, la situación, lo que sentía, lo que estaba atravesando. Y Aimé, sin conocerme personalmente, es decir, conociéndome a través de estas imágenes, escribió el texto maravilloso que abre esta muestra, que me describe a mí tal cual soy. Y bueno, eso creo que habla por sí solo de lo que reflejan estas imágenes. Bueno, la foto es un instante, es un momento, pero en este recorrido seguramente y acompañando a través de cada una de las imágenes, uno va viviendo, ¿no?, a la par lo que siente el otro. Sí, para mí, bueno, una aclaración que voy a hacer, yo soy técnica en diagnóstico por imágenes y hago mamografías. Entonces, cuando empiezo a hacer todo este seguimiento, llego, yo ya sé de esto, ya sé de qué se trata. Y al acompañarla y estar de cerca y ver todo el proceso de cerca, para mí fue increíble lo que descubrí. Y me di cuenta que en realidad no sabía nada de la enfermedad. Creo que todos conocemos desde el tratamiento, desde efectos secundarios y demás. Y creo que es desde un lado frío, de lo estadístico, de lo impersonal incluso. Y recuerdo en la segunda vez que nos encontramos, yo me acuerdo de ese momento y a mí se me ven un montón de emociones. Veo esas fotos y recuerdo exactamente lo que sentí, recuerdo exactamente el momento. y la verdad es que para mí esto es muy, muy hermoso porque ha despertado en mí un montón de cosas que yo desconocía y que yo dije, bueno, por el trato cotidiano con pacientes que están en tratamiento o que pasaron, la verdad que fue una revelación maravillosa.